En mi crónica de esta semana, abordo el tema de los dineros del INE y la revocación de mandato. En la Cátedra Francisco I. Madero 2022, que organiza el INE y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la Mesa Viabilidad Económica, Presupuesto y Funcionamiento, dentro del Seminario Revocación de Mandato. Académicos como Díaz Santana, Soravilla Petrikovsky y Arenas Becerril. Debatieron sobre los obstáculos financieros para la organización del primer ejercicio ciudadano de democracia participativa a realizar el próximo 10 de abril. ¿Y cuál fue el centro del debate? La reducción que la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades, hizo a la solicitud de presupuesto presentada por el INE. El año pasado, en el que incluía, por supuesto, los dineros para llevar a cabo la revocación de mandato. ¿Fue justa o no la reducción? ¿Es correcto que la Cámara de Diputados determine el monto que se requiere para llevar a cabo una elección? ¿O procede al INE determinado? ¿O en su caso, como algunos plantearon, incluso el INE lo llevó al Tribunal Electoral? Si los jueces son quienes deben determinar qué es la suficiencia presupuestaria para que un órgano autónomo pueda cumplir con sus funciones constitucionales. Para profundizar sobre el tema, los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matote.